Amigos de la Mechita, bienvenidos a este su canal, con toda la información, comentarios y los premios de la América de Cali, si ustedes quieren ganar, suscríbanse de una vez, activen la campanita y no olviden, les recuerdo nuestro patrocinador oficial, Fari Sports, síganlos en el Instagram, Fari.sports-bajo, tiene la IPTV con todo el fútbol colombiano para que puedan ver a la América, no hay excusas, todo el fútbol internacional, NBA, lucha libre, todas las películas de todas las plataformas, las series y los estrenos de cine, escriban ya 304-143-9357, les repito, ahí está, 304-143-9357, le dicen a Freddy Aristizabal, que es el dueño, que van de parte de la Mechita y tendrán trato VIP, además, aquí pueden escanear el Instagram, síganlos, porque pueden hacerse ganadores de las promociones, de muchas cosas, ellos van a seguir sorteando acá, tienen todo lo de la América de Cali, lo que quieran, fútbol internacional, la camiseta de Messi, todos los equipos, ropa deportiva, ropa de calle, en fin, aprovechen de una vez, con Fariasports, escaneen ahí el código, rapidito, listo. Bueno, muchachos, tal como yo les venía contando de informaciones, desde hace varias semanas se sabe que América, pues, ya preveyendo lo que se venía con Iago Falke, en el tema de su posible salida, que se hizo oficial, pues, dijeron, venga, ahí tenemos otro cupo de extranjero, eso, obviamente, a la América le abría el panorama en esto de la ventana de jugadores libres que se abrió el lunes y que es hasta el viernes, ¿por qué? Porque antes América tenía un universo muy reducido para escoger un jugador, y ustedes saben que en el mercado de libres no es fácil, el mercado de libres básicamente es un mercado de lo que queda del mercado principal, de fichajes, jugadores, que muchas veces eso no quiere decir que sean malos, ojo, hay jugadores que prefieren estar libres para negociar más fácilmente, esa es una situación que puede darse, ¿ok? Pero cuando sólo tenés acceso a libres, que son colombianos, pues, obviamente la situación te reduce las posibilidades. Ahora América, con ese cupo que le quedó de extranjero, pues, tiene unas posibilidades más altas. Algunos me han preguntado, ¿y por qué América no utiliza otro cupo de extranjero si son cuatro? Si son cuatro, pero recuerden que sólo tres en cancha. Entonces, eso dificulta el tener a los jugadores, pues, ahí en cancha teniendo a Falke, tener un extranjero sentado no daba por el tema económico. Ahora la cosa cambia. Recordemos que Lacey y Suárez básicamente siempre juegan, ¿cierto? Ahora Suárez no está jugando por el tema físico, pero ellos siempre juegan, y Falke se suponía que cuando estuviera bien, iba a jugar, ¿ok? Y con base en eso salió Mauricio Romero, también Don Tulio Gómez, y hablaron de que América sí iba a buscar un jugador, pero en la defensa. ¿Qué siento yo en América? En América busca en la defensa, primero, por el tema de John García. John García viene de una lesión, cinco meses, una lesión que es un poquito complicada de colateral medial de la rodilla, ¿cierto? Y hay un temor a una recaída, algo que puede darse, esperemos que no, porque John García nos da mucha seguridad en defensa, pero de todas formas eso es una opción. Y lo otro, que yo les comentaba lo de Osa, los que siguen en el camino se han dado cuenta, pues que Osa, primero no lo pidió el técnico, Lucas González, él venía de una lesión, comentaba Mariano Olsen, damos el crédito a los colegas, y Mariano Olsen decía, venga, es que él no se recuperó totalmente bien de la lesión, no gusta de pronto que es un poquito lento, bueno, todas esas situaciones, aunque Romero ha dicho que esperan mucho de él, entonces, y la salida de Brian Cordo, entonces dijeron necesitamos un central. Hace unos días les contaba que sonaba el señor Gastón Sauro, Gastón Sauro de 33 años, de 1'91", con experiencia, él inició su carrera en Boca, en Boca no tuvo gran figuración, porque es que en ese Boca habían jugadores de pronto en la parte central que lo tapaban, más sin embargo hizo parte del equipo campeón de liga en 2011, 2012 y de Copa, ya, estuvo también en Suiza con el Basel, que es un equipo que ustedes saben que muchas veces juega la Champions por Suiza, campeón allá dos veces, estuvo en la MLS, en el Columbus Crew, ahí se ganó el Carolina Challenge Cup, se la ganó, que es un torneo que tienen allá, este, y bueno, un jugador que se ha podido saber mucha fortaleza, física, gran envergadura, buen juego aéreo y con una experiencia dilatada, jugó también en Huracán, en Sarmiento, en Catania, en Italia, o sea, es un jugador que por donde uno lo mire, tiene una muy buena hoja de vida y cumple con un parámetro que pedía Mauricio Romero y de la América y la Secretaría Técnica, que viniera con ritmo, él con Huracán jugó Copa Libertadores y Sudamericana, esta información le entregaba Capera, cierto, de Winsports y Despien y contaba que habían ahí cositas. Pero ya hoy la situación cambia, muchachos, ya hoy la situación cambia porque César Luis Merlo, que es un colega argentino, ha dado a conocer que las negociaciones están muy, pero muy avanzadas con este jugador, ya, que siguen avanzadas, que América está ya manejando los últimos detalles para que el jugador pueda llegar, ya, inclusive finalizando temas de cómo sería su salario, aquí vemos a Gastón Sauro, y que se daría la noticia en próximas horas. Entonces, creo que esto es una contratación importante para América, en medio de ese mercado de libres, donde no es fácil conseguir, y el contrato sería por 18 meses. Ya, está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de la América, tras salir de Huracán. Esa es la información, muchachos, se las entrego, a mí me gusta, ya se lo he comentado, y quiero leerlo a ustedes. ¿Qué opinan? Algunos no les gusta lo de la edad, pero 33 años tampoco es que esté viejo, pues, y el hombre viene con ritmo, y tiene una muy buena carrera. Los leo, dejen sus comentarios, si les ha gustado el video, regáñenos un like, compartanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, para hinchas de la América de Cali, twitter, arroba lamechita11, arroba Jairo Lartes, que es mi Twitter personal, y lamechita1979 en Instagram. No olviden, Fari, para que puedan ver todo el fútbol mundial, incluido los partidos de la América, escriban ya, 304-143-9357, digan que van de parte de La Mechita. Atención VIP para ustedes, en Instagram, síganlos, fari.sports-bajo, escaneen este código QR, y lo siguen en Instagram, porque casi que todos los días hay promociones, todo lo en América también, gorras, camisetas, fútbol internacional de cualquier equipo, mejor dicho, van a volverse locos. Miren ese Instagram, aunque sea, por chismosear, entren al Instagram, síganlos, y verán todo lo que les ofrece Fari. No siendo más, muchachos, me despido, cuídense, y hasta pronto.